Francisco, rector de caros, muchas gracias por la invitación Sé que está haciendo un poco de calorcito pero necesito que se paren todos un segundo Están muy elegantes las niñas Porfa miren a la persona que tienen al lado Sin burlarse de la persona que tienen al lado Porfa miren a la que tienen al otro Y ahora métanle un abrazo fuerte a esa persona por favor Hoy es un día de celebración Tengo 20, 25 minuticos Entonces me voy a centrar en ustedes los que se están graduando Ya se pueden sentar, sorry Hace 15 años estaba graduándome como ustedes Y han sido 15 años de muchos fracasos Mucho trabajo duro, mucha suerte como dice el rector Y sobre todo muchos aprendizajes Que es posible que no se acuerden de muchos de los que les voy a decir Pero voy a tratar de dejarles lo que más me ha ayudado A poder construir cosas importantes para la sociedad Y sobre todo para ser feliz Lo que les voy a contar tiene un mundo de cosas que no son intuitivas Un mundo de cosas Un mundo de ideas opuestas Que es importante aprender a tener en la cabeza al mismo tiempo Y una secuencia importante que creo que es valiosa Porque a su edad uno tiene infinita energía También tiene mucho afán Y hay que mezclarlo con un poquito de paciencia Cuando estaba en la universidad Comencé, aprendí a programar en las noches Bueno primero estaba estudiando economía No encontré digamos que esa pasión en la economía Me cambié a administración Hace 15 años administración era para los que no sabían qué hacer en la vida Y fue duro porque yo era buen estudiante Y con mi familia era como cómo te va a pasar administración Qué pena Pero fue una gran decisión Fue como la primera decisión Hay muchas expectativas de otra gente De lo que ustedes deberían ser en la vida Lo más importante es que ustedes vayan entendiendo Qué es lo que quieren perseguir En administración Aprendí muchas cosas importantes Pero era un poquito más fácil que economía Entonces me daba tiempo libre para aprender a programar Y comenzar a hacer Comencé ciertas compañías en la universidad Tuve mucha suerte de empezar súper temprano Porque uno no tiene Ahora ustedes no tienen nada que perder Comencé temprano Y bueno Hice cuatro compañías en la universidad Las cuatro compañías se quebraron Y una de ellas fue una agencia de modelo digital Donde logramos No había Facebook en ese momento Así ya estoy de viejo Para los que no saben qué es Facebook Era lo que había antes de TikTok Y bueno Conseguimos cuatro mil quinientas personas Que se escribieran a hacer modelos No le conseguimos trabajo a ninguna de ellas Nos quebramos Pero para todo eso me di cuenta Que era importante programar Me Bueno Me metí en un curso de FENALCO A programar No habían Estas carreras Estos programas Tan Bien armados Como hay ahora Y después de muchos fracasos Comencé un estudio de software Con 300 dólares El equivalente pues hoy a 300 dólares Y En donde Yo era obviamente pues todo El vendedor El programador El diseñador El todo Y después poco a poco Fui teniendo más clientes Contraté Saqué a mi profesor Que me había enseñado Como el primer programador Después el segundo Después el tercero Y así comencé Y me acuerdo En esos primeros años Después de graduarme Donde Yo había sido un buen estudiante Supuestamente Iba a tener una carrera Muy buena Pero estaba arrancando Y todos Mis amigos Estaban ganando mejor Estaban en un puesto Como de Mayor reputación Y Y en ese momento Como que Era un poquito Era un poquito Duro Porque uno siempre Se compara Pero yo estaba feliz Haciendo mis paginitas web Que las vendía A 300 mil pesos Poquito margen Pero es importante Aguantar Y tener paciencia Si uno está haciendo Lo que a uno le gusta Después De Ocho años De mucho trabajo O sea Imaginamos Es el nombre De la empresa De software Que comencé Me enseñó Lo Lo real De ser emprendedor Y es Sobre todo Entrenar el esófago De la gastritis Tan berraca Y el reflujo Tan berraco De muchos Meses De no tener Para Era el día 28 Y no teníamos Para pagar la nómina Nosotros no teníamos Yo no tenía socios No teníamos inversionistas No teníamos nada Y teníamos que pagar La nómina Ya la empresa había crecido A más de 300 personas Una por una Esos momentos Son duros Pero esos son Los momentos Que uno Que uno Necesita buscar ¿Cómo así Que esos son Los momentos Que uno Necesita buscar Uno necesita Buscar los momentos En donde está Casi por quebrarse Exactamente Uno necesita Buscar los momentos En los que está Casi por quebrarse Después Después de Imaginamos O durante Imaginamos Nos Inventamos Un software Que O una Interfaz Para Hacer compras Online Creo que me están Viendo allá Todo el mundo Como que me está Ignorando Estaba mirando Para allá Yo decía Estoy muy aburrido Y esa plataforma De compras De mercar Online La comenzamos A Licenciar Como a grandes Supermercados En el mundo Al corte inglés En España A supermercados De Nueva Zelanda Y llegamos A un cliente De la India Que tenía En ese momento Dos mil O cuatro mil Ingenieros De sistema Era En la India Donde hacían Todo el mejor Software del mundo Y nos contratan Unos Caleños Para hacer El software Para esa Gran compañía Que se llama Reliance Industries Una de las Empresas más Grandes De la India Y ahí Como que Nos comenzó A hacer Click Los colombianos Podemos hacer Cosas de nivel Mundial Y no Las fuimos Creyendo Ese Concepto De creérsela Creo que es Puede ser Lo más importante Que ha pasado En nuestras vidas De los que hemos Construido RAPI Y ahora Les explico Un poco Cómo funciona De verdad Después de Comenzar A creérnosla Nos aburrimos De trabajar Con estas Compañías Tan lentas Y dijimos Bueno ¿Por qué no Arrancamos Nosotros mismos Y hacemos Todo Y comenzó Este experimento Que se llama RAPI Teníamos la idea Fuimos En esta otra Empresa Del software Del software De supermercados Ya teníamos Socios Fuimos Y le dijimos A los socios Que queríamos Hacer RAPI Y nos dijeron Absolutamente No Qué idea Tan mala Esa Y Obviamente ¿Qué hicimos? Pues no les paramos Bolas Y comenzamos A desarrollar RAPI Por el ladito Comenzó RAPI Hace Siete Años Éramos 22 Personas Creo Algunas Que sacamos De las Otras Dos Compañías Hoy Son Cinco Mil Empleados El Año Pasado 750 Mil Rapitenderos Ganaron Ingresos En la Región Gracias A RAPI A casi Un millón De personas Ingresos Que son El Equivalente Por hora El doble Del salario Mínimo 70% De la población En Latinoamérica Gana Menos Que dos Salarios Mínimos Nosotros Les estamos Dando oportunidades A ya casi Un millón De personas A ganar Por hora El equivalente A dos Salarios Mínimos Y esa Historia Ha sido Una historia Llena De un mundo De Mirando Hacia atrás De un mundo De conceptos Que son Los que Los que Les voy a Compartir Hoy Entonces El Ustedes Van a salir Ahora Van a salir Ahora A buscar Su Ojalá Su propósito Espero Que no salgan A buscar Plata La plata Grande No llega Persiguiendo Plata El éxito No El éxito No No es nada Diferente A tener La suerte De hacer Lo que A ustedes Les encanta Y que eso Que a ustedes Les encanta Genere un mundo Impacto En el mundo Ese es el éxito Pero para tener éxito Ustedes tienen que invertir En ustedes mismos Van a salir Ahora a trabajar Les van a ofrecer Un mundo De trabajos Que suenan Llamativos Mi recomendación Rara Es Revisen Cuál va a ser El trabajo Más duro De todos El que menos De verdad Como que Suena sexy Y en donde Van a Poder Encontrar Los obstáculos Más grandes Una de esas Ideas Opuestas Que hay que Tener Es que Si uno Se levanta Todos los días Buscando Estar bien Vivir sabroso Como dicen Algunos Ese Estar bien Dura muy poquito Ustedes Les cuento Un poquito De 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 cómo Fue De cómo Fue Esa Historia Nosotros No teníamos Cómo pagar La nómina Ni imaginamos Y uno dice Bueno Está arrancando Este man Duro al inicio Pero ya después Con Rappi Facilísimo Con Rappi Comenzamos A crecer Tuvimos La suerte De lograr Una ronda Inicial Ya teníamos 500 empleados Teníamos Tres Semanas De caja Fuimos A donde Los inversionistas Que nos habían Dicho Que si yo Llegamos A ciertos Números Nos Iban a dar Una Siguiente Inversión Y nos Dijeron No Como que Todavía No estamos Seguros Vuelvan Vuelvan En unos Seis Meses Ves que Tenemos caja Para tres Semanas Tenemos 500 Empleados Bueno Miren A ver Cómo Estiran La caja Vuelvan En seis Meses Y hablamos En ese Momento Fuimos A hablar Con 40 Fondos De Inversión Y Los 40 Fondos De Inversión Nos Dijeron Que No Esos Son Los Momentos En Donde Uno Crece De Verdad La Vida Es Muy Cortica Para Uno Estar Cómodo Esos Momentos Que Obviamente Uno Dice Que Yo No Quisiera Pasar Por Eso Otra Vez Son Los Momentos Que Ustedes Tienen Que Tratar De Buscar Voluntariamente Y Eso Es Muy Contra Intuitivo Cómo Así Que Me Voy A Poner En Una Situación En Donde Pronto Estoy Otra Vez Por Que De Nuevo No Les Puedo Decir Otra Fórmula De Hacer Cosas Grandes En La Vida Es Estirarse Y Después De Haberse Estirado Ustedes Crecen Se La Creen Que Pueden Hacer Algo Más Grande Y Después Con Esa Locura De Creer Que Pueden Hacer Algo Más Grande Se Estiran Otra Vez Y Se Estiran Otra Vez Quiere Decir Saltan Al Vacío Renuncian A Su Trabajo Montan Una Compañía Se Dedican A Su Familia Cuando Está Alguien Enfermo Lo Que Tengan Que Hacer Para Seguir Ese Corazón Mucho De Lo Que Les Puedo Compartir Obviamente Viene Desde La Vivencia De Un Emprendedor Y Ser Emprendedor Muchos Creen Que Es Montar Una Compañía Montar Una Compañía Es El 5% De Ser Emprendedor Ser Emprendedor Es Una Forma De Vivir La Vida Ser Emprendedor Es Levantarse Por Las Mañanas Con Gratitud Dale Gracias A Dios O Al Universo Por Estar Vivos Y Con Salud Y Entender Que No Deberían Esperar Nada Más De Nadie Ni Del Mundo Ni Del Gobierno Ni De Su Pareja Ni De Sus Papás Entender Cuando Cuando uno Se Levanta Así Uno Siente Que ya Lo Tiene Todo Porque La Verdad Uno Si tiene Salud Tiene Todo Ya El Resto Depende De Uno No Se Levanta Y Esto Es Un Hábito Esto No Es Una Frase Linda Esto Es Un Hábito Que Hay Que Hacerle Un Mundo De Repeticiones Inténtenlo Por las Mañanas Hay un Mundo De Cosas Ridículas Que Me hubiera Dado Pena Admitir Hace 15 Años Pero Me Me Leí Un Libro En Donde Uno Se Choca La Mano Con El Espejo Así Es Ridículo Es Yo Me Choco La Mano Con El Espejo Y Uno Se Ríe De La Ridiculez Se Da Un Abracito Le Gracias a Dios Miro Por la Ventana En Bogotá No Hay Mucho Cielo Azul Lo Busco Le Gracias Al Pedacito De Cielo Azul Y Le Meto Intención Al Día Hay Que Poner Intención A Cada Día Con Esa Gratitud Yo Ya Estoy Listo Y Ya Me Puedo Olvidar De Mí Un Poquito Todos Ustedes Quieren Hacer Cosas Grandísimas En Su Vida Y Todos Ustedes Quieren Buscar Su Felicidad Que Lo Contra Intuitivo Para Hacer Cosas Grandísimas En La Vida Y Para Ser Super Feliz En La Vida Se Tienen Que Olvidar De Ustedes Mismos El Que Se Levanta Por Las Mañanas Pensando Cómo Voy A Tener Un Buen Día Y Cómo Necesito Que El Jefe Me Hable Bien Y Cómo Necesito Que Esto Me Está Está Lista Para Dar Y Dar No Es Yo Todavía No Soy Tan Inteligente Ni Tan Profundo Para Estar Trabajando En Una Fundación Aún No Algún Día Ojalá El Dar De Cada Quien Es Con Lo Que Cada Quien Tiene En Ese Momento Algunos Juegan Fútbol Y Nos Hacen Felices Otros Cantan Otros Pintan Otros Construyen Empresas Otros Son Buenos Lo que Tienen De Especial Lo que Le Pueden Dar Al Mundo Entonces Uno Se Levanta Con Gratitud Y Dice Bueno Estoy Listo Para Retarme Para Dar Después Que Que Hago Que Hacemos Porque Esto No Es Algo Que Uno Obviamente Lo Hago Solo Lo Hace Un Mundo De Gente En Rapi Comenzamos Con Lo Difícil Comenzar El Día Con Lo Difícil Es Muy Emprendedor Y Es Lo Que Nadie Quiere Hacer Una Persona Normal Quiere Ir Al Trabajo A Que El Día Sea Tranquilo Ojalá Mi Jefe No Me Joda Hoy Ojalá Tenga Un Día Lindo Una Persona Emprendedora Un Poquito Loca Busca Lo Incómodo Busca El Reto Busca La Conversación Incómoda Con Empresa Yo Hablar Con Esta Persona Y Eso Es Lo Que Los Hace Estirar Eso Es Lo Que Los Hace Crecer Comienzan El Día Haciéndolo Duro Y Van Sacando Ese Músculo Van Logrando Cosas Un Poquito Diferentes A Lo Que Habían Logrado El Día Anterior Y Comienzan A Creerse Que Pueden Hacer Un Poquito Más El Concepto Del Emprendimiento Es Lo Contrario Al Concepto De El Entitlement El Entitlement Es Yo Me Merezco Un Mundo De Cosas El Emprendimiento Es Yo No Me Merezco Mucho No Entiendo Ni Si Quiero Por Me Merezco Algo Voy Y Lo Cambio Estamos En Una Sociedad Que Se Ha Vuelto Un Poquito Crítica Y Uno Ve En Las Redes Sociales Un Mundo De Gente Quejándose De Un Mundo De Cosas La Crítica Es Lo Más Mediocre Que Hay Y Lo Más Fácil Que Hay La Crítica Es Lo Que Hace La Gente Con Baja Autoestima Para Sentirse Un Poquito Superior A Los Demás Aléjense De Eso Hay Una Hay un Quote De Roosevelt Que Que Llama The Man In The Arena Que Habla Mucho De Lo Que Cuenta No Es El Crítico Lo Que Cuenta No Es El Que Señala A La Mujer O Al Hombre Grande Que Está Tratando Arriesgarse Lo Que Cuenta Es Arriesgarse Saltar Al Ruedo Intentar Cosas Jodidas Y Fracasar Fracasar Mucho Y Muy Rápido Ojalá En los Siguientes Dos Tres Años Ustedes Puedan Hablarse Entre Ustedes Y Tener Unos Fracasos Enormes Créanme Créanme Que Cuatro Empresas Quebradas En Poquitos Años No Eran Divertidas En Ese Momento Pero Van Formando Atrévanse A Saltar Al Ruedo A Estirarse Y Después Traten De Unir Ese Concepto Emprendedor Al Concepto De Del Amor De Verdad Si Les Puedo Dejar Un Tres Cosas Hoy La Primera Es Buscar Los Obstáculos Voluntariamente Voluntariamente Nosotros En Rappi Somos Durísimos Pero Porque Queremos Ser Atletas De Alto Performance Si Ustedes Quieren Hacer Cosas Grandes En La Vida Tienen Que Pasar Por Momentos Durísimos Pero Tienen Que Quererlo Ustedes Busquen Coaches No Coach Que Les Habla Bonito Y Que Les Dice Dos Cosas De Psicología Busquen Alguien Que Los Estira Toda La Gente Que Ha Hecho Algo Increíble En La Vida Ha Tenido Un Coach O Mentor Los Atletas Literal Le Y Empujándose Con Con Sus Pares Pero Busquen Alguien Que Los Empuja Aún Más En Su Carrera Y Pídanle A esa Persona Díganle Mira Intencionalmente Quiero Estirarme Eso es Muy Diferente De nuevo Al Mindset De Hacerse Un Lado No Querer Exponerse La Vida Es Muy Cortica Para No Querer Exponerse Estírense Entonces Busquen Los Obstáculos Segundo Vivan Esa Vida Con Coraje Emprendimiento No Solo En Términos De Construir Una Compañía Sino En Términos De Todo Lo Que Hacen En El Día A Día Comiencen Con Gratitud Después Dense Al Mundo Ese Es El Atajo De Los Únicos Atajos Que Hay De Verdad Porque No Hay Muchos En La Vida De Los Únicos Atajos Para Ser Feliz Es Olvidarse De Ustedes Un Poquito Y Comenzar A Darse A Los Demás Último Consejo Me Esto Pero De Proto Por Miedo Por Cobardía Por Costumbres Uno Dosifica El Amor Que Entrega Que Quiere Decir Dosificar El Amor Quiere Decir Que Usted A sus Papás Les Da Un Abrazo Por La Mañana X Y Así Se Despiden De Ellos Que Usted A sus Amigos Les Dan De 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 Cuando Una Buena Palabra Porque Es Que Dar Amor También Es Riesgoso También Es 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 Para Berracas Y Berracos Uno Se Expone Pero Algunas Veces Ni Siquiera Hay Ese Riesgo Con Con Mi Abuelita Yo No Tengo Ese Riesgo Yo No Tengo Ese Riesgo De Pues Que Mi Abuelita Va Pensar Que Estoy Muy Intenso Y Que Que Me Volví Muy Suavecito Eso Eso No Lo Va Pensar Mi Abuela Si Lo Vi Más Abrazos Pero Un Día Hace Un Par De Años Pensando En Esto Estaba En Un Avión Y Si Estaba Logrando Cosas Importantes Para La Sociedad Etc Pero Pensé Un Poquito En La Cantidad De Amor Que Le Estaba Dando A La Gente Que Tengo Cerca Y Me Puse A Llorar No Me Puse A Llorar Me Puse A Berriar Un 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 40 Minutos Y Me Di Cuenta Lo Lo Mediocre Que Soy En Términos De Poder Manifestar El Amor Con La Gente Que Tengo Cerca Y Parte De Esa Suerte Que He Tenido En La Vida Es Tener Gente Cerca Mío Que Uno De Ellos Es José Jair Bonilla Estudiante Del Icesi Hoy Construyó Era Estudié Con Él Trabajamos Juntos Hoy Tiene Una Empresa Que Se Llama Chipper Vale Yo No Sé Cuántos Millones De Dólares Pero Más Que Eso Está Transformando La Forma En Las Que Las Tiendas De Barrio Se Vuelven Competitivas Y Este Es Un Emprendedor Jodido Y Este Personaje Que Que Es Un Crack En Todo Sentido Y En Una Sociedad Machista Digamos Que Sería Un Tom Tom Barón Este Personaje Nos Dice A Los Amigos Hombres Te Amo Es Rarísima La Primera Me Lo Dijo Borracho Pero Ese Personaje Es Capaz De Decir A Mí Y A Los Amigos Hombres Con Corazón Te Amo A Mí Me Costó Mucho Por Mucho Tiempo Puedes Ir A Otro Man Amigo Ustedes Estoy Estoy A Nada Decirles Que Se Paren Ni Le Gana El Manda Al Lado Te Amo Pero Pero De De En Cuando Tengo La Tengo Tengo La El Coraje Y Soy Capaz De Decirle Eso Todavía Esto apenas Lo estoy Entendiendo Sería Increíble Que Ustedes Lo Entendieran 15 Años Antes Que Yo Y Se Llenen Llenen Sus vidas De Dar Amor Que Salgan Hoy Que Tienen Un Día Tan Lindo Una Celebración Tan Especial Y Que Llenen De Amor A Sus Familias Que Le Digan A Sus Papás A Sus Amigos A Sus Novios Lo Que De Verdad Sienten Sin Miedo Y Que Si Le Meten Ese Esa Determinación Ese Control Del Ego A Sus Vidas Y Ese Coraje No Solo Al Impacto Que Van A Hacer Sino Al Amor Que Le Ponen A Sus Interacciones Diarias Creo Que Van A Ser Personas No Solo Tremendamente Exitosas Van A Ser Un Ejemplo Para La Sociedad Pero Van A Ser También Tremendamente Felices Y Llenos De Significado Entonces Les Deseo Un Día Lleno De Amor A Todos Tremendamente Tremendamente